No, oh, 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 girl Tú sabes conseguir esas sensaciones Cuando toco tu piel Deseo en ti mi amor Ella me seduce, se apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sitio Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Posa hasta el oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Busca la otra cita Yo le digo ven, vamos a casa mamacita Y tú, tú quieres, nos pegamos un par de cervecitas Yo te aguanto de todo lo que tú necesitas La culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y tú no me pides que no la entiendes Y tú no la entiendes Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgas ese componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando toda la ropa transpirada Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Busca la otra cita Yo le digo ven, vamos a casa mamacita Y tú, tú quieres, nos pegamos un par de cervecitas Yo te aguanto de todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Yo lo anexo, pide eso Y yo lo han hecho, olvido el sexo Herdavid Herdavid Me llaman serio que la pasé a buscar Tan solo dime dónde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y como corresponde Dime, no digas que no vendíme Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendíme Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo Amanecer contigo Juntos al amanecer Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me encanta la manera como te mueves así Tan solo dime No digas que no vendíme Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendíme Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez